A ver que va a ganar ¿Cómo es tu canal? SergioTR7 en Twitch, ¿no? Gaming SergioTR7 Gaming en Twitch Otro lea Tío, ya vamos a jugar, ¿sí? ¿Había de Mario Strikers? No sabía Sí Tío, lo que importa ahora es que... Mario Party, weón Mario Party Mario Party Es como una celebración de Bolivia, ¿verdad? De Mario Strikers y de cualquier cosa No sé, se pasó de X-Pac ¿Malearon, eh? ¡Malea Nintendo! Se pasó Por eso no lo ponen en Smash, hijo Oye, tío, ya actualice el Smash más bien Porque ya salió Zora El último personaje de Smash El de Kingdom Hearts ¿Y no va a haber nunca más? ¿Nengo no? Se rumorea que sí, pero... No está confirmado Supone que falta... Falta Rayman, falta Waluigi, falta Crash Faltar el Pokémon de la nueva generación Este... 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 Falta el Pokémon de la nueva generación No puedo hacer el motor Pasado O no Lo escucho, lo escucho No puedo hacer el motor Carajo, me dio, bro ¿Está bugeado esto? Está buge... Está buge este motor El motor está bugeado Oye, me mató si le tiré el pallet, bro Le tiré el pallet igual me dio, bro Está Mario Te quería salvar de verdad, pero no tengo combo ¿De dónde vas a bugear? Ah, es el cordelón Un motor, un motor se bugeó ¿Cómo vamos a ganar si tenemos un motor bugeado? Tiene para... Para dos personas que lo hagan, pero solo se puede una Uy, sí, 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 sí Se reencontra... Bugeó Es vao Vas a apurar... ¿Eres tú? Sí, ahí viene, ahí viene creo No veo No veo ¡Así ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Olé! Estoy corriendo, estoy corriendo Ah, bueno, se me dio Oye, ¿por qué estás vestido como gánster? ¡Olé! ¡Jabrón! ¡No! 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 ¡No te sube! ¿Y ahora? Me perdimos Me perdimos Se trata de buscar a alguien que te cure, mira, anda al segundo piso si puedes Uy, no, no vayas, no vayas, está yendo el killer ¿Voy por ti? De frente De frente... Sí, sí, sí No, 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 no... Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no Puta, casi sigo Sí, 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 sí! Voy a ver Sí, 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 sí Está arriba él creo, está arriba Llega, lléga, lléga Te sigo para que nos curemos Voy a ver Pero hay un motor casi hecho al otro lado Ven, sígueme Ven, córreme Ya Vamos a cobrar primero a ti, pero Estamos acá encerrados Muevete un costadito para cobrar ti Lo escucho, lo escucho Ven, ven, ven Hay un motor acá casi hecho No, no, pero es que es el que está bubeado Solo una persona puede hacerlo ¿Lo escuchas? ¿Sí no? Ay, qué mala suerte tengo Ole Ole Me va, tiro ¿Por qué gritas así, weón? Después se tiró del segundo piso Se tiró y cayó donde estaba yo No, sí, pero la buena la rescaté y ya O sea I'm dying Ay, perdón Alguien tiene que venir por mí Si no me muero Porque el Leon no puede poder Voy Ahí viene, ahí viene No, no, no Tú, no, no vengas, no vengas Ya, ya Ahí vinieron Thank you Ahora aquí tengo botiquín, ¿no, weón? Me he olvidado Estoy haciendo una prueba Estoy haciendo un motor que está bugeado Estamos regular Yo estoy a la mitad Si lo hacemos un motor más Estaríamos con una ligerita ventaja, creo Estoy a un poquito más de la mitad del motor Tengo uno a la mitad casi Tengo un 65 Ahí viene Ahí viene el cabrón Ahí está Me va a matar No, ya tengo casi listo el motor A la resina Me matan Motor hecho ¿Te está persiguiendo? Eh El borde de la muerte Me lo llevo para arriba Me lo llevo para arriba A ver si me deja Lo llevo para arriba De nuevo Pero ellos están arriba Subió y bajó El killer Perseguiéndome Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Uy, no Está buscando el local Estoy en un local Pero está buscando en otro lado No, no buscó No, no buscó Con ese motor Se fue Se fue Porque dice No voy a perder mucho tiempo Queda un motor No más Qué suerte Ah, qué suerte Se la hice bien Se la hice bien Uy, encontré un botiquín Qué linda es la vida Yo estoy haciendo un motor Estoy al casi 50% Excelente lo que he hecho Jugadón Me metí, eh Está persiguiendo una gubana Estoy tan abajo de donde yo estoy Yo tengo 60% del motor Por favor, no vengas a mí No vengas a mí La gubana está viniendo Sí, yo estoy reviviendo En el techo En el segundo piso ¿En dónde estás, ah? A ver ¿Puedes reivindicar? A ver si voy ¿Has escuchado? Espérate, espérate Estoy a punto de terminar el motor No me desconcentres No quiero fallar Motor hecho, motor hecho Motor hecho Estoy en una puerta Puerta roja Donde hay una luz roja Yo estoy Uy, no No La gubana está haciendo Está cerquísima a mí Está cerquísima a mí Me voy Acá ya tenemos la puerta casi abierta La gubana está abriéndola Viene por mí Viene por mí ¿Me voy? No No ¿Dónde estás? Me va a matar Me mato ¿En serio? Me muero, sí Vete nomás, vete Váyanse Estamos en eso Estamos en eso Voy a tener que seguir jugando con este personaje de mierda ¿Por qué? Váyanse Es el único que me falta para hacer el logro Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Lo hicimos, lo hicimos Todos menos tú Ah, bro Chesumare Lo saqué, pues Fui a rescatar a Leon Y estamos acá en la puerta para escapar Estaba al costadito la puerta Ya me largué Gané un trofeo, gané un trofeo Experiencia cercana a la no sé qué Bueno, con tu nombre, ¿no? Porque estoy con tu cuenta Creo que ya se puede Ya hay cross progression Ya Ya después Ya, ¿por qué? Oye, tú fuiste el peor Te regalan 5000 puntos por escapar Pero si no, tú ahora serás el peor No Oye, pero yo rescaté Te he rescatado a ti He rescatado a un huevón Y he hecho dos motores ¿Por qué me han dado tan pocos puntos? Porque no has tenido persecuciones Persecuciones también Y que demore la persecución Ah, sí, me cagó al trofeo Y apunta Si te agarra rápido, no No te da punto Sí, me cagó al toque Tengo que decir Estás en partida, dice Agilado Está cargando, pe huevón ¿Por qué a la aggression? ¿Por qué a la aggression? Todo porque yo salí Y tú nelas Jiji Qué bravo soy, la verdad E